Soy hija de la democracia Mentira Mentira No por nacer fuera de una dictadura No por nacer ya cuando los muros se cayeron Y ya no existe una división mundial entre los rojos o los capitalistas No, en realidad soy hija del neoliberalismo Y eso lo puedo ver ahora Ahora cuando me doy cuenta que rol estoy ocupando dentro de esta estructura Ningún momento de mi infancia se me planteó Nunca fue una de las opciones que vi Ser un trabajador público con el fin de solucionar un problema No, ya que siempre todo el bombardeo mediático apuntaba que la solución Y la forma de encontrar soluciones era a través del sector privado Y claro, ahora que estoy siendo Un emprendedor No, no emprendedor de esos que se ponen aquí No, un emprendedor Que también es algo bastante manoseado O sea, cualquier persona que se autoemplee puede nominarse un emprendedor Pero la verdad es que este momento Este rol que estoy desempeñando o que intento desempeñar No sería posible Gracias o en desgracia de un montón de acontecimientos ocurridos antes de mi llegada a este punto Incluso durante mi infancia Por todos lados, acuerdos de libre comercio De regularización del mercado Leyes de subcontrataciones Eran chino-cantonés para mí Pero ahora Ahora que estoy viendo un poquito más Todo tiene sentido Todo Que las instituciones públicas funcionen como el chuto Tiene sentido Porque así argumentan Todas estas farsas Todo este engaño O sea, una sociedad no se mide netamente si avanza o no Por factores económicos Claro, hablamos del desarrollo Pero ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo solamente un área Que es la económica Pero eso no refleja No refleja realmente el desarrollo El desarrollo debe tener al menos tres pilares Social, cultural y el económico Muchos creen en aquellas teorías Goteo Del chorreo Que entre más generen los ricos Más podrán dejar para abajo Pero eso es falso La realidad La realidad nos muestra desigualdad Nos muestra desigualdad Por cada rico ¿Cuántos pobres debemos crear? ¿Cuántos pobres debemos crear? Chile es desigual Chile es el experimento del libre mercado Después de un tiempo Pasó a replicarse a otros lados O si, hagamos lo que hicieron ellos Funciona Funciona como el chuto Pero funciona Funciona para unos En desmedro de otros Si para conducir un vehículo Yo necesito tomar un curso Y aprobar un estándar ¿Por qué no pasa lo mismo con las empresas? ¿Por qué no conviene? Porque eso va dentro de la lógica de regularizar Si dejamos esto como La riqueza en Chile Y la dividimos en cuatro Uno, dos, tres Cuartas partes de ellas Que pertenecen a veinte familias ¿Y el resto? ¡Claro! ¡Hay riqueza! ¿Pero quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Por qué? Porque desbarataron Desbarataron Lo que ya habíamos construido Yo comprendo aquel enojo Y aquel disgusto profundo De la gente mayor Que vio Cómo todo el trabajo De sus generaciones Y de las generaciones anteriores Luego fue regalado a particulares Cuando desbarataron el Estado Cuando lo asaltaron Cuando lo cogotearon Cuando empezaron a repartir Los tremendos negocios estatales A privados A ventas miserables Ellos son los grandes De ahora ¿Y qué persigue todo esto? El desarrollo El progreso Pero defíneme eso Defíneme qué es progreso O sea, no podemos medir Con un solo allineamiento El progreso Porque ese progreso Nos está generando desigualdad Y claro, muchos dicen Es que la igualdad tampoco Es el camino Hablemos de equidad Recuerdo en mi infancia Haber escuchado muchas veces Esas lindas cifras de Oh, sí Latinoamérica es corrupta Pero Chile no Chile no tiene corrupción Mentira Ahora en el último tiempo Se han desbaratado un montón Pero claro Aquí era diferente Porque al Estado Lo ha desarmado De tal forma Que ellos solamente Pueden medir Y ver hacia abajo Y no pueden hacer Con los grandes corruptos Si realmente hubiese vuelto La democracia Yo creo que No estaríamos Con esta crisis De representación Como algunos le llaman Si realmente hubiese vuelto La democracia Quizás Estas cifras De gente que va a votar Serían mucho más altas Es más Nos inculcaron Que lo mejor Que podemos hacer Con el sector político Es criticarlo Pero no participar de ello Nos han mentido Nos hemos mentido Nos hemos engañado Unos a los otros ¡Dizamos los juegares De Latinoamérica! ¿Qué juega eso? Ah, si somos Tenerle bacán pulento Vengan pa' acá Vengan pa' acá Porque nosotros Al avanzar Al avanzar Como país También generamos desigualdad Y claro Actualmente Somos como Los tuertos En el mundo De los ciegos No estamos mal No estamos bien Estamos Y esta es la realidad En la que estamos Sí, sí, no estamos bien Pero antes estuvimos peor Está bien Está bien por ti Pero no por mí Pero que continúe De esa forma Va a depender De lo que nosotros hagamos Si una empresa O un microempresario O yo, por ejemplo Voy y me acerco A una institución del Estado Por ejemplo Una inspección del trabajo Y voy y pregunto Oye, ¿cómo se hace esto? Y esto Ah, no sé Pregúntale a tu contador ¿Qué respuesta es esa? Pero vamos desbaratando Vamos desarmando Vamos viendo Cómo funciona esto Ellos también También están con la lógica Del Estado mínimo Ellos atienden ya El problema Cuando no da para más No aplican a la educación Hagamos la analogía La analogía Si yo para conducir Necesito aprobar Un curso de conducción ¿Por qué no? Yo como empresaria Necesito aprobar un curso Para poder ejecutarlo Donde incluyan Las reglas del juego Donde me enseñen Educación financiera y laboral Y de paso Y de paso ética Ética empresarial No, eso no está ¿Por qué? Porque va dentro De la lógica De la desregularización Dejemos Dejemos que el mercado Se regule solo Dejemos que la gente Emprenda y haga Y modifique Bla, bla, bla Pero eso Esa falta en la base Genera todo el resto De los otros problemas Sobre todo Por desconocimiento Alejándonos un poco De la clásica dualidad Derecha-izquierda Alejándonos un poco De la dualidad Empleado-empleador Resulta que ahora Hay una multiplicidad De otros entes En el sector Y sí Me quejo Soy crítica Porque lo que más Quiero hacer en mi vida Es ser mediocre Y conformista De eso tenemos de sobra De eso levanto una piedra Y salen como las hormigas Y claro Podría irme al pasado Y podría hablar De los Chicago Boys De los ladrillos De la doctrina del shock Y un montón de cosas Que encontrarán información Por The Care Si buscan En el lugar correcto Pero me voy a la hora Me voy a esto A esta realidad Donde Chile actualmente Convoca A que vengan Acá en masa A generar sus emprendimientos Que no se vayan a Silicon Valley Que vengan a Chile Sí Porque somos súper neoliberales Y podemos hacer Y esto no es así como Que loco que apareció Un día para otro No Es un trabajo Que se ha hecho Año tras año Gobierno tras gobierno Podemos hablar de Uber De Uber que fue capaz De solucionar Una problemática Que no pueden solucionar Los Estados Y no porque los Estados En sí no pueden solucionarlo Sino que los hemos desbaratado A tal punto Que les es imposible Actualmente solucionarlos Cuando hablo De un emprendimiento social Y lo describo En tres grandes áreas En algo Sostenible Sostenible Sustentable En relación al medio ambiente Y en algo social Que genera un beneficio A una problemática Social contingente Es como una hueá rara Es como la excepción Ay, pero que linda Que buena idea Lo que están yaciendo Yñimiñimi Bueno ¿Por qué no es la norma? ¿Por qué es la excepción? Algunos hablan Del estado de bienestar Que lindo concepto es ese Que lindo concepto es ese Si realmente hubiesen funcionado Las cosas que nos propusieron En algún momento No creo que hubiese Todo este movimiento En contra De la AFP ¿Aministradora De fondos de pensiones? Pues claro Después de tantos años Esa gente Que acrayó En el sistema Ahora está jubilando Con pensiones de hambre y ahora y ahora que ya está en la última y cuando ya salieron se dieron cuenta que la voz no funcionaba y qué es lo que hace la sociedad civil se organiza y grita grita esperando que alguien lo haga hay algunos que históricamente creen que a quien tienen que gritarle hayas al estado ellos no es que están de brazos cruzados ellos tienen los brazos atados se desmembraron y están solamente así con los ojos disponibles y la voz también entonces ellos pueden fiscalizar quizás legislar pero no va más allá de eso qué construcción podemos hacer sabes por qué porque también me refería todo este rato al estado como algo aislado pero yo también soy parte del estado cada vez que voy y compro el pan se incluye el iva el impuesto y saben que seamos sinceros todo esto se desbarata y se desarma cuando hay una catástrofe sí catástrofe 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 recordemos hace no mucho 2010 cuando vino ese mega terremoto que dejó abajo el sistema o sea la gente trabaja por dinero para comprar comida qué pasa si un día llega un terremoto se corta la electricidad y se acaba el dinero en efectivo y claro los cajeros automáticos no funcionan y los bancos tampoco están abiertos para sacar dinero entonces si no hay dinero no puedes comprar alimento y tampoco ahora los supermercados porque ellos tampoco les funcionan las cajas registradores entonces qué pasa saqueo obvio hay necesidad y no hay dinero luego sale el estado una parte de la parte que dice vamos a resguardar resguardar y cuidar del capital privado pues claro como lo vamos a ahuyentar caos y después cuando la gente se les impide atacar a los grandes negocios y saquean a los que se ven un poco mejor que ellos y ahí nace otra cosa la gente en los barrios organiza para proteger lo que consideran suyo y ahí nace la comunidad bueno esto que estoy hablando y centralizando no sólo ha pasado acá es lo que pronto está por pasar en Perú aluvión agua el acaparamiento si hay una catástrofe puede esperar a un estado realmente funcionando cuando queda la caga cuando sacan los militares a las calles cuando intentan reponer el orden social esto tiene que cambiar y no por algo ético o por un principio o por cualquier cosa conceptual no por la realidad que se nos avecina vamos a estar mucho más proclive a las catástrofes si ya no van a ser oh qué lamentable situación vamos viendo vamos viendo vamos viendo del 2010 a la fecha por lo menos tenemos dos cagazos anuales y lo más probable es que sigan aumentando el cambio climático que llegó para quedarse veo el mar de aquí veo el borde costero y digo de verdad van a seguir discutiendo si construir un mall o ampliar el puerto miren el mar el mar está más chorizo que antes el mar se está piteando el borde costero todos los años y veamos de nuevo metiéndole hueita no estamos preparados estamos enfocados en problemas contingentes contingente y esta fue servir encima como no 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 estamos preparados como nos podemos preparar ahora y no es la base del miedo de ojos los alimentos para escasear que es un poco lo que digo yo pero de verdad que estamos construyendo ahora para este futuro incierto creo que ese ha sido mi desahogo del día de hoy en algún tiempo más esto volverá a conectarse con otras cosas y podremos hacer de esto algo más coherente pero a medida que voy encontrando nuevas piezas esto se va y llenando de tumores pero por el momento yo creo que es suficiente adiós sus 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 suscríbete mí ¡Gracias!